Bien, son ya las 12 del meridiano y estamos haciendo acto de presencia al lugar donde en realidad hay muchos vecinos que dicen que está invadido. El parque El Maestro es el día de hoy donde estamos haciendo presencia y hay vecinos que están diciendo que solamente han tomado posesión a su derecho. Y están haciendo construcciones justamente y está todo en línea. Entonces queremos ver si en realidad... Este terreno ha estado más de 35 años abandonado y nosotros hemos ido a Cocoprie, a diferentes sitios, al consejo, a todo, hemos averiguado. O sea, ustedes están en lo más normal tomando posesión de sus cosas. Sí, tomando posesión. O sea, nosotros no vamos a ser, como dice uno, loca de venir y fue a coger. O sea, para poder venir y construir hemos tenido que tener alguna base. Ya, disculpe, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Yo soy... Diana. Es el llamado de Ollantay, dice que estamos invadiendo. Ay, invadiendo, qué malos son, caray. O sea, por un... ¿Por qué será, amiga? ¿Qué quiere que le deje ventana a un metro? Él dice que lo ha comprado hasta la calle. ¿Cómo va a ser posible que compre calle? Dígame, usted también está tomando parte de la posición. Sí, yo estoy en esto. Pero eso no es calle, nunca ha sido calle. Nunca, mire, usted dése cuenta dónde calle. La medianía, la medianía, ve. Mire el perímetro, ahí ve. La medianía, mírelo. Mire el perímetro, si es que... Dese cuenta usted, tío. Mire, si es que hubiera calle, no hubiera ese perímetro. No hubiera habido medianía en la pared. Es que verifiquen usted mismo como hombre. ¿Sí o no? Usted saque su propia conclusión. ¿Para qué quiere que quede una calle? Para que en las noches se meen, entren, fumen. No, no, no. Como dice el de la OR, nunca puede ser una calle intermedia porque ese es un cochinero. Claro. Ahí lo utilizan de meadero. Hasta, mira, imagínese que hay gente, como dicen que, como ahí. O sea, en resumen, solamente hay una persona a la que se opone a esto. Él es el único. El único, porque quiere que le dejemos vereda para ese canto. Vereda, que le dejemos para su lado. Y ya. Y también sus ventanas son las que están, aparentemente, van a salir. Ahora nosotros le hemos dicho... Que hasta la pared va a poco para que a la ventana. Vamos, mira, tú tanto estás haciendo problemas, conversemos, dialoguemos. No hagas problemas. Y él es el que está, que llama por allá, llama por acá. ¿Usted cree que es justo? No es justo. Bien. ¿Cómo es posible? Mire, nosotros estamos acá... ¿Usted cómo se llama, señora? Carmen Terrones. Carmen Terrones. ¿Qué dice usted al respecto del terreno que se supone que están llamando porque han invadido? ¿Y usted...? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Hemos querido comprarlo, nos hemos ido hasta Cofopris. Ya, pero si lo han comprado. Si lo hemos comprado, estamos en negocio. Estamos en negocio. Por algo estamos, nos han dicho ya que levantemos de material. ¿Cómo vamos a invadir en todos los centros? No es invasión. Correcto. Esa es la apreciación que tienen las señoras que son propietarias, ¿no? De acuerdo a lo que están gestionando ellos, ¿no? Sí. Entonces, vamos a ver nuevamente. Invocamos. Sí, yo, yo, yo. Acá juega mi nieto. Acá juega mi nieto. Yo vivo allá. Yo vivo en parte de parte. Yo tengo cuatro nietos. Eso me interesa. Nunca he ido. Nunca he ido. Nunca he ido. Mire, ¿sabe qué? ¿Cómo es ahí? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Yo soy de cambio de momento. Soy de cambio de momento. Soy inteligente. Oficial. No es necesario que sea de cambio de momento. Ya lo traigo. Ya lo traigo. Amigo, amigo, somos de Canal 33. Amiguitos, somos de Canal 33. Por favor, quisiéramos que vea su versión usted. ¿Cómo ha sucedido? ¿O de qué manera está faltando la señora o los señores que han tomado posesión? Esto es una cachete, porfito. ¿Y acá? ¿Cómo se llama? Yo vivo ahí, yo vivo 60 años, ahí vivo yo. Nunca ha sido canchita, no sea ignorante, ha sido casa. Mire, señor, ahí hay una medianía. Míralo usted. Es porque esa medianía. A juventud de allá, tú ni siquiera eres de acá, oye. Disculpe, no sea mal, no sea rostrosa. Aprenda, aprenda, para que la respete. Oye, mire, mire, esa es medianía. Mira, yo quiero venir a cruzar con mis hijos de la botana acá, porque ustedes entran, ¿cómo se llama? ¿Usted lo ha comprado? ¿Mis hijos, cómo se llama? ¿Ya lo donaron a usted paqueada su... ¿Ya lo donaron para qué complejo deportivo? Ah, donado, oye, esto es de acá de nosotros, de acá del barrio. Amigo, amigo, por favor, estos males entendidos, estos males entendidos hacen daño, ¿no? Yo creo que cada uno, a ver. Voy a armar su casa, para que dejen otro que armen. Anda, anda, compra tu terreno para que vivas, no tengas que invadir acá. No, invadir no es. Bien, esto es todo lo que estamos recogiendo. Ustedes son testigos de todo lo que se ha... Oye, ahí está la medianía. Y ahí vienen las señoras también, por ahí, ¿no? Para ver este... A ver. ¿Cuánto tiene canchita acá? Acá hay una prueba de delito, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Ah, prueba de delito! ¡Aprenda a hablar, señor! Oye, yo soy dirigente de cambio de movimientos, así, provincial, yo... Sí, con razón aprendió mucho, con razón trabajó. Yo soy supervisor de obra, yo soy abogado. Con razón dejó de trabajar para que, señoras, sí... Mira, acá tenemos un papel que hemos presentado para que se haga el parque. Ya, nada más. ¿Y acá hay... ¿Para qué otro parque? No, no, acá, acá, es que todo para que se iba a hacer el parque. El parque para los niños. Yo soy mendigo, yo. Y ahí, como hay tiempo que pasa, entra un alcalde, otro alcalde y ni siquiera hace las obras ahí. ¿Qué tiempo tiene ese memorial? ¿Por qué no lo verificó antes de los años que lo vean, que lo habita? No, 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 no. Al alcalde, no vaya a Cofopri primero. Al alcalde, el alcalde no nos ha dado. Es que, señora Cofopri no puede regalar terrenos urbanos. No puede regalar, pero primero vaya a Cofopri, señora. No, es que lo donaron, lo donaron para que se haga. ¿Dónde está el documento, señora, que ha donado ese terreno? Ella dice que ese de acá está donado por un señor que vivió ahí. Eran tres casas acá, tres casas. Pero, ¿dónde está el documento? Mire, ya, hable con ellos y de ahí habla con nosotros y nos va y le enseñamos los nietos. Acá está el barrio, hermano, con esto no son del barrio, de acá tú son invasores. Acá está el barrio, acá está toda la gente del barrio. Yo soy la nieta de la propietaria. ¿Cómo se llama usted, señora? La Leti Miranda Javier. Ya, ¿usted qué razón nos da acerca de esto? Yo me he comunicado con mi tío hace tres... Pasado mañana ya se presentan a la municipalidad, van a venir. Tienen títulos, tienen documentos. Según dice mi tío, pasado mañana se va a presentar a la municipalidad. Conforme. Ya. Dígame, este... Yo no puedo casi responder por el terreno porque estoy delicada recién recuperándome. Ajá. Por eso. Pero van a venir mis familiares. Ya, entonces su tío, su familia tiene todas las documentaciones en regla, ¿verdad? Sí, según dan un llamado, ellos tienen documentos. Bien, conforme. Me da gusto saber que en realidad todo eso... Bueno, esto al final se tiene que reponer. Sí, pero mi tío dice que lo ha dado una transferencia para que sea algo acá, un parque más grande. ¿Qué es la cosa de eso? Al alcalde. En esos tiempos, Mario Velarde, es que si mi padrino lo ha donado, pues para que sea algo. Entonces, pero eso... Pero lo van a reivindicar a otro lado. No, pero ese documento deben tener en la municipalidad, ¿no? Por eso que mi tío se va a presentar, porque lo van a reivindicar a otro lado para que le den otro terreno. Señora, todos los documentos, todas las cosas que se otorga, se regalan, los documentos son los que tienen constancia en la municipalidad. Yo creo que el pasado se van a presentar. Ya, conforme. Entonces, señora, yo creo que por eso se apaciguaría todo, ¿no? Yo tampoco, señor, yo tampoco, sino que a mí me da una orden que yo venga acá, por eso. Ya, conforme. Entonces, señoras, ¿algo más que quiera agregar, señora, a usted esta mañana? Sí, ellos tienen documentos. Señora, ¿algo más que quiera agregar esta mañana? No, no. Para Canal 33, Río Yantay, no. ¿Algo más que quiera agregar? Esto de acá tiene que ventilarle al alcalde, porque esto es una zona urbana, es zona urbana, y no puede haber invasión en una zona urbana. En esa cosa, en ese caso, mira, cualquiera podemos ir, y terrenos por ahí, y ir a invadir dentro de la zona urbana. Esa es una zona que está para parques, parques y jardines, no pueden invadir ahí. No pides un parque recreativo viendo tanto, y aquí una plazoleta, señor. Por eso, pues, casualmente, ese se donó. Aprenda, deja vivir para que puedas vivir bien. No, mira, invasión, no hay por abajo, hay por abajo. No es invasión, al invadir, ¿estás viendo que está a petates? No hay petates, pero de frente, están levantando casa, porque están levantando casa de frente. ¿Algo que tenga que agregar a esto? Bueno, yo soy, con mi esposo somos propietarios de la casa que está al lado, y bueno, mis papeles... ¿De qué forma está afectada usted por esta construcción? Bueno, no tanto afectada, sino que las señoras, en un comienzo, han querido pegar la pared hacia mi casa, ¿no? Y yo les he dicho que no, porque en mis documentos se está figurando como calle. Y cuando yo abierto esas ventanas, también he ido a la municipalidad, a la oficina de obras, y ahí me han mostrado los catastros de acá de Ascope, y ahí figura, pues, como calle. Y esa es la calle A, y al fondo la calle B. Yo por eso también no le permití a las señoras que peguen la pared hacia la casa, pues, ¿no? Porque era calle. ¿Usted tiene documentos? Claro, yo tengo mis documentos. Todo esto va a tener que llegarse a un acuerdo y ver, ¿no? En realidad, quién tiene la razón, ¿no? Los documentos son los que hablan al final. Ojalá. Bien, ¿algo más que quiera agregar a usted? Yo quiero que respeten mis documentos. Porque no porque las señoras vienen a invadir, yo me voy a ver perjudicada, ¿no? Claro, si ella dice que ya les dieron, que tienen papeles, será dejando mi calle. En el lugar que dice donde es calle. El resto se verá, como ella dice, tienen documentos. La señora dice que tiene dueño, que son dueños, bueno. ¿Usted cómo se llama, señora? Gladys Namor-Puestas. Gladys Namor-Puestas. Es una declaración de la señora Gladys Namor-Puestas. En realidad, dice que en su poder tiene documentos que le asisten, pues, el derecho de... Y que esto es una referencia que tiene calle. Entonces, esto vamos a ver. Luego vamos a investigar a la municipalidad para ver qué razón nos dan, ¿no? Gracias por tu... Gracias, gracias. No, nosotros como medio de comunicación estamos justamente dispuestos a averiguar esto, ¿no? Ya, gracias, gracias, gracias. Es el panorama como estamos... Esta es la intervención que el día de hoy Canal 33 ha hecho, pues, ¿no? Con la asistencia de algunos comentarios. Como ustedes podrán escuchar, amigos seguintes de Canal 33. Bien, gracias.